Hola a todos, ¿cómo están? Soy Erika y hoy vamos a preparar una rica sopa de espagueti con queso. En una olla vamos a poner un diente de ajo, un pedazo de cebolla, unas tres hojitas de laurel, tres pimientas gordas y también le vamos a añadir un chorrito de aceite, puede ser aproximadamente una cucharada y media cucharada de sal. Aquí vamos a dejar hasta que empiece a hervir. Esta preparación le da un sabor muy rico a la pasta. Ya que esté hirviendo le vamos a agregar la pasta que es en esta ocasión espagueti. Ustedes pueden utilizar cualquier sopa que ustedes gusten, cualquier pasta más bien. En lo que se está cocinando la pasta voy a poner aquí en el vaso de la licuadora seis jitomates, un pedazo de cebolla y un diente de ajo, nada más con eso. La vamos a dejar aquí aproximadamente nueve minutos. En una cacerola vaciamos dos cucharadas de aceite y le vamos a vaciar lo que acabamos de licuar. Le vamos a colar, ya que esté listo lo vamos a dejar a que se sazone. Esto aproximadamente unos cinco minutos, esto es que cambie de color. Aquí le vamos a estar colando prácticamente para que no se vayan los pellejitos del jitomate. Ya que esté perfectamente sazonado, yo le voy a estar agregando un cubo de caldo de pollo y también un cubito de consomate. Y aquí le vamos a dejar a que siga hirviendo. Aquí le voy a agregar aproximadamente un litro y medio de agua. Voy a esperar a que hierva de nuevo y que esté hirviendo unos dos, tres minutitos. Ya que esté listo, le voy a vaciar la pasta. Y para que la pasta tome el sabor del jitomate, le voy a dejar aquí aproximadamente unos diez minutos a fuego medio. Ya que haya pasado el tiempo de cocción, la vamos a servir. Si ustedes gustan, pueden partir la pasta, dado que para servir es mucho mejor partida. O pueden utilizar la pasta que ustedes gusten para que sea mucho mejor. Ya que hayamos servido la pasta en el plato, pues únicamente queda servirle un poquito del caldo del que la preparamos. Si ustedes gustan, pueden partir la pasta para que sea más fácil para nosotros servirla. Aquí está. Aquí les recomiendo que esté un poquito jugosa porque después como que la pasta va absorbiendo lo líquido. Y lo único que vamos a hacer es que después de esto le vamos a aplicar queso ranchero, queso fresco, como ustedes quieran, el queso que ustedes quieran, de verdad se les recomiendo mucho. Es una pasta, es una pasta que les va a gustar a todos. Pues bueno, espero que les agrade. Nos vemos hasta la próxima. Que estén muy bien. No olviden suscribirse, que es completamente gratis. Dejarme un like, un comentario y compartir en sus redes sociales. Hasta la próxima. Adiós.